¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo, Gaspi! Parece que me voy a matar. ¡Hola, Tingo! ¡Mita! ¿Cómo están? ¡Bienvenís a mi canal, Gaspi Juega! Y hoy día voy a jugar con mi papi. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Hola, Gaspi Juega. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Gaspi! Oye, Gaspi, ¿qué vamos a jugar hoy? ¡Ah! ¡Cómo ocupar el camión de canasta en Liberty County! ¡Excelente, Gaspi! ¡Y recuerden, amiguitos, apoyen el canal con un gran momilike! Y si no están suscritos, gomen y suscríbanse. Suscríbanse porque apoya un montonazo. Y si no les dan a suscribirse, van a pisar caquita como el Gaspi. ¡Van a pisar Lulito! ¡Mira, aún no la limpio! Oye, todavía no te limpian los zapatos, Gaspi. Van a entender si vieron el directo, amiguitos. Exacto, vayan a ver el directito de este domingo. El último directito del domingo. Así que ya, ¿cuál es el camión de canasta? Amiguitos, este es el camión de canasta. Cuesta 39.500. Así que comprémoslo. ¡Onda! Ya, no es tan caro. A ver, muéstranme esas luces. Con la L, las luces de advertencia que son estas de acá. Ya, ¿y cuáles son las luces de inundación? Estas que iluminan a los lados. ¡Oh, qué importante eso! Acá está esto de departamento de transportación. ¡Uy, qué bonitas luces! Están hermosas las luces, intermitentes muy bonitos. Y la canasta. Esa es la canasta. A ver, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro mensaje en el MDT, ¿cierto? Sí. La llamada 102 dice que se ha roto una lámpara en la calle. Ya, perfecto. Eso es entonces al RC Parking Garage. Ya, amiguitos, como siempre, a todas las unidades dirigirse al llamado 102. ¡Excelente! ¡Vamos en camino! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se romp... ¡Vira, parpadea! ¡Ah, ya! Ok, así entonces podemos reconocer cuál es la luz que está mala. Nos posicionamos, amiguitos, así que hay que poner conos, porque esto está peligroso. ¿Está peligroso? Libertad añadió esto, el lomo de toro, que se dice acá en Chile. Acá se dice el lomo de toro. En otro lado es un resalto, pero en otro lado tiene hartos nombres. Esto sirve para que reduzcan la velocidad. Ya, entonces vamos a aprovechar de poner unos dos. Dos por lado. ¡Mira! ¿Qué? Se agacha el polvo. Se agacha. Hay una animación. Y ponemos otro por acá. Uno acá. Ya, para que reduzcan la velocidad. Y otro acá. Claro, porque ahí vienen del otro lado. ¡Ah, no! Los pusimos al revés. ¿Por qué? Ah, los pusimos acá. Ya no importa. Vamos a ponernos conos acá. No importa. Y ponemos cognitos por acá. Por la seguridad de nuestra vida, por supuesto. Y cognitos por acá. Exacto. Para que no vengan por el otro lado, vamos a cortar toda la calle. No sirvió de nada, porque no van a cruzar. No van a cruzar. Oye, verdad. Oye, pero está buena. Esa actualización me gustó. Después se la mostramos pasando con un auto. Ya, perfecto. Ya, amiguitos, ingresar al buque con la E. Y, amiguitos, este botón sirve para reiniciar todo, ¿ok? Este botón sirve para reiniciar todo. Ah, ok, ya. Entonces, ¿cómo llegamos arriba, Gaspi? Para llegar arriba es este. Este es para subir, subir. Para girar. Mira. Así. ¡Uh, buena! Así. Y puede llegar hasta mucho más lejos, mira. Ya, hasta te puede cortar una pierna. Así que con cuidado. Y este es para bajarlo. Ya, eso es para adelante y para atrás, entonces. Una cosa así. Delante y atrás, algo así. O sin ir a bajar. Y este es como para... Este es para... Ese es para el brazo inferior. Este es para el brazo de abajo. Exacto. Y ese es el brazo de arriba. ¡Ah, qué buena! Este es para girarlo. ¡Uh! Este sirve para girarlo. A ver, gírate bien, gírate bien. Posiciónate bien para ver cómo se gira. ¡Ah, qué buena! Y gira todo. Mira, alcanza a girar todo, creo. ¡Oh, puedes dar la vuelta completa! Sí, porque aquí no hay algo que lo impida. ¡Uy, está buena! Entonces, prácticamente te tienes que estacionar cerquita. Acercarnos más. Sí, porque acá no llegamos, amiguitos. Ya, a ver, ¿y después cómo hacemos para acercarnos? ¿Te quedaste pegado? ¡Se pegó! Oye, por favor, alguien que regule los controles de esto. Ya, ahí, más para adelante. Más para adelante, más para adelante. Más para adelante. Ya. Estamos casi, casi. Casi, casi. Vamos a lograrlo dentro de poquito. Nos tiramos para allá. Subimos con todo y... ¡Oh! ¡Ay, casi! Falta extender el brazo al máximo. Quédate muy lejos, Gaby. Muy... ¡Ay, casi llegamos! ¡Oh! A ver, y si lo subimos un poquito más. ¡Oh! ¡Oh! Estamos casi. Creo que hay que subirlo un poco más. Un poquito más. Vamos, vamos. ¿Qué? No se puede más. ¿No da más? Al máximo. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Llegamos justo! Luz. Y hay un nuevo minijuego que hay que desenroscar la bombilla. ¡Y! 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 ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Está quemada esa bombilla! La dejamos acá. Oye, lo peligroso es que no corta la luz en ningún momento. Y ponemos la otra. Y listo. ¡Chiquín! Ahora ya no parpadea. Y da 20 experiencias. Ya, ¿y cómo nos bajamos de acá sin correr peligro? Eh... Dándole a este botoncito. ¡Ah! ¡Qué buena! Se reinicia, aunque hace todo lo que hicimos... ¡Nos vamos a caer! Oye, yo creo que es importante amarrarse, Cass. Sí, yo creo que es importante. Aunque yo como estoy bien gordito, yo creo que estoy apretadito ahí. ¿Estás apretadito ahí adentro? Ya, ok. Con eso estamos listos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se está reiniciando todavía. Sí, ¿no? Excelente. A ver, muéstrame entonces. Bueno, recogemos los conos. ¿Cómo vamos a pasar por esos resaltos, Gaspi? A ver. Yo quiero ver cómo sería con tu vehículo. Ojito. Ojito que esto resulta solamente en servidores privados. Es que... Y hay que tener el Game Pass. Hay que tener un Game Pass que nos hace que las cosas nos atraviesen. Como conos y todo tipo de esas cosas de DOT. Exacto. O barreras. No hay más barreras porque si no, es como si no hubiera nada. Porque en servidor público no estaría gracioso que en una calle alguien ponga todo lleno de conos y no los pueda atravasar. Exacto. Entonces, a ver, vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Por eso hay que frenar porque pega un tremendo salto. Tremendo salto y llega hasta chocar hasta con el techo. ¿Y qué pasa si hacemos como una escalerita con esto? ¡Oh! A ver... ¿La probamos? ¿La probamos? Me gustó, Gapy. Me gustó. ¿Qué pasa? ¡Tremenda escalera! ¡Ya ver, dale! Pero... Vamos con todo. Creo que voy a tener que tomar carrerilla porque si no, creo que no va a servir. Vamos a toda velocidad, a toda velocidad. ¡A toda velocity! ¡No vayas a salir volando hacia una ventana, Gapy! ¡A toda velocity! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh! ¡Qué entretenido! ¡La podemos hacer mucho más alto! Claro, en servidor privado, por supuesto. Porque en público te deja poner muchos menos. Mucho menos. Aquí está casi, casi, casi que ilimitado, ¿no? Mira... No, casi... Te deja poner como 12. ¡Ah, ya igual son hartos menos! Lo más alto que podamos. Para probar lo más alto que podamos. Amiguitos, está alta. No tan alta, pero peligrosa. Está muy peligrosa esa rampa. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo, Gaspi! Parece que me voy a matar. ¡Me voy a matar! ¡Wii! ¡Ay! ¡Me choqué con un poste! ¡Me choqué con otro! ¡Qué increíble! Amiguitos, ahora como soy dos, los voy a tener que arreglar. Me van a mandar a poner un poste de luz. Yo creo que te van a despedir, Gaspi. ¡Me van a despedir, amiguitos! ¡No quiero que me despidan! ¡Yo le soy fiel a este trabajo! Así que, amiguitos, si quieren más videitos y tutoriales como este, recuerden reventar el botón de Gomi. ¡Like! Y dejen sus comentarios en Instagram y Facebook. Y suscríbanse al canal. ¡Y denle a la campanita! Y compartan con todos sus amigos. ¡Adiós, Tengomita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!